Un idioma se aprende hablando. De esto están convencidos Adrián y Andrea, dos educadores con discapacidad que concretaron esta idea y fundaron el Instituto Toc, con la asesoría de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento AUGE. La falta de empleo y la oportunidad para que las personas con discapacidad practicaran con hablantes nativos del idioma inglés los motivó a echar a andar esta microempresa. Las personas que aprenden esta lengua tienen dificultades porque no encuentran con quien practicarlo o resulta que ya terminaron pero sienten que les hace falta mejorar la fluidez, incrementar su vocabulario, la pronunciación y también como nuestro enfoque es lo que es la discapacidad, vimos que hay muchas personas con discapacidad sin empleo. En esta plataforma contratan hablantes con discapacidad de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Ellos se reúnen en una sesión semanal de una hora con personas costarricenses para hablar sobre temas de actualidad vía llamada Skype. Le hacen el envío de un enlace a un articulito web que puede ser de diferentes temas, que se yo, como ser exitoso, que es cultura, en algunas semanas también hay un tema libre, verdad, donde el nativo o el usuario proponen algún tema y van conversando, generalmente los artículos traen algunas preguntas al final, pero la idea de estos artículos es servir como un insumo para que tanto el usuario como el hablante nativo tengan algún tema de conversación. El paquete regular que ofrecen son de 4 horas por mes, con un costo de 50 dólares. Se imparte una hora cada semana y no se cobra el material ni la matrícula. Los usuarios pueden escoger su hora de práctica semanal de lunes a viernes, entre 9 de la mañana y 9 de la noche. La hora exacta depende del acuerdo entre el usuario y el hablante por la diferencia de zona horaria. Si usted desea contactarlos, puede llenar el formulario que está en su sitio web en la dirección www.institutotalk.com o llamar al teléfono 2225-2437. Gracias. Gracias. Gracias.